¿Está grabando? Buenas, estamos en la Feria del Libro, en la Casa de las Trabajadoras y los Trabajadores, en el stand de ATE. Y hoy tenemos un invitado especial. Es fotógrafo, es también reportero gráfico y diseñador, Juan Pablo Bardientos. Estamos presentando con Urbano 1 y ahora vamos a charlar con él. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, acá andamos. Bien. Con Juan Pablo nos conocemos desde antes del 2001. Juan Pablo ha trabajado muchos años en distintos medios importantes y hoy decide trabajar en medios alternativos. Sí, así es. Sí, los medios importantes, es un título que le podemos poner como importante. Es un título, sí, podríamos decir también medios hegemónicos que se creen importantes. Exacto, tal cual, tal cual. Bueno, contanos un poquito de con Urbano. Bueno, con Urbano justamente nace como un disparador de un medio hegemónico, ¿no? Este medio empieza con la palabra info. Y yo vi una nota ahí que me hizo medio un clip dentro de lo que fue el comienzo de la pandemia. cuando se vio abarratado la asistencia de psicólogos en los capitalinos, como una demanda muy grande de la gente que estaba encerrada y el problema que tenía esa gente encerrada en capital. Y yo que soy del con Urbano 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 y veía otra realidad que en el con Urbano por lo menos no había un encierro. Al contrario, la gente tenía que salir a buscar la comida porque no había recursos económicos, no había esa rueda mágica que se formaba con la clase media, con la basura que se tiraba. Un ciclo que no conocemos nosotros, pero que en el con Urbano es el día a día. Para que ubiquemos un poquito a la gente que nos está mirando, ¿sería la línea sur el con Urbano en el que te metiste, en el que entraste con tu cámara? ¿Es la línea sur de lo que podríamos llamar? Sí, hay un poco de todo porque hay... Villa París, hay unos nombres increíbles de los barrios. Claro, pero también hay... de Luján también, también hay sectores de Martínez, Sertones del Tigre... Barrio La Chatarra que está... Eso es Loma de Zamora. Isla Maciel... Isla Maciel, Avellaneda, Morón... Hay como un abanico grande. Capaz que hay más hincapié en la zona sur, porque soy de la zona sur, pero el recorrido es del norte a sur de la provincia de Buenos Aires. Tu libro empieza con un mapa. Contanos un poquito por qué también quisiste incluir... En este mapa no solamente hay lugares, sino que están nombradas muchas personas. Me llamó muchísimo la atención la presencia de la cantidad de mujeres que acompañan esta publicación. Malvina, Sandra, Soledad... Sí, digamos que son las protagonistas de este proyecto. Yo cuando empecé a hacer este proyecto, que no estaba todavía pensado como un libro, fui analizando que al final de todo este recorrido, el 95% de los protagonistas eran las mujeres. O por lo menos las que tenían la sensación de las que estaban pagando la olla, trabajando, eran ellas. El libro comienza con una primera foto que es de un hombre que siempre pasaba y lo veía abajo de un puente durmiendo en el camino de cintura. Y eso tiene el libro, ¿no? Me paraba con cada personaje que yo encontraba en la calle. Podía ser un comedor como durmiendo en situación de calle, en este caso en Ruta 3. Como podía entrar también a un basural o a sectores donde estaba castigando la pandemia, agudizaba la pobreza de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tu libro es una bitácora de viaje. Sí. Pero además de las imágenes, también te voy a contar un poco cómo fue ese recorrido con tu Ford Fiesta año 97. También están las palabras de tu papá. Hay textos de Ernesto, tu papá, escritos hace más de 20 años. Sí, en plena época de Menem, digamos, vamos a hacerlo así. Mi papá, muy indignado con la política neoliberal que se estaba viviendo, mandaba cartas a Página 12 y nunca se las publicaron. Entonces, en un momento, mi papá falleció. Él decide mandarme todas estas cartas con cuentos y poesías de él. Y bueno, cada tanto uno agarra esas cosas y las va viendo, ¿no? Y justo en este proceso del libro me encuentro con estos textos. Y había una correlación muy importante de la injusticia que mi papá contaba en esas cartas, con mucha bronca. Y me pareció que podía coincidir tranquilamente con imágenes de lo que estaba viviendo yo hoy en día, ¿no? Hay un pasaje del libro en donde te metes en Guernica y en lo que fue el desalojo y toda la cobertura y acompañar a las familias que estuvieron ahí. Y hay un texto de tu papá. Sí. Que hay dos textos que me llamaron mucho la atención. Dejémoslos solos y País de boludos. Sí. Realmente los textos parecieran estar escritos hoy mismo. Sí. Sí. Fue eso la magia de mi papá cuando yo empiezo a hacer fotoperiodismo. Y él no creía en lo que yo estaba haciendo. Por más que estaba muy entusiasmado porque él me dio su cámara. Pero hubo un par de acontecimientos como fue el 2001 y después lo que pasó con Darío y Maxi en la estación. Que yo lo vi muy en carne propia y mi papá estando presente en ese momento vio el riesgo que yo estaba corriendo, ¿no? Con la inexperiencia que yo tenía como fotoperiodista. Y ahí empezó mi papá a escribir estas cosas. Más de bronca, más desde adentro. Y surgen esos textos, ¿no? Contanos un poco cómo fue el viaje de ir barrio por barrio. Mirá, al principio fue, digamos, como predeterminado los legoras donde yo iba a ir. Pero cuando me subía al auto era muy improvisado. Muy improvisado. Capaz que de repente tenía pensado ir a Puerta de Guerra y terminaba en Luján. Porque me hice amigo de un chatarrero y el chatarrero me dice, no, yo todo esto lo voy a llevar a Luján. Allá me pagan mejor. ¿Llegaste a barrios que no conocías y fuiste entrando solo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, justamente el barrio de la Tablada, los monoblogos de la Tablada. Que ahí conozco a Malvina. Me mandé con el auto y sabía que en algún barrio hay un comedor. Entonces fui a un almacén y le pregunté dónde estaba el comedor y me dijo acá a la vuelta. Fue muy sencillo. Fui ahí a la vuelta y estaba el comedor de Malvina que es del Movimiento Evita. Y Malvina me abrió las puertas y me contó la situación en ese momento de la pandemia. La cantidad de gente que le daban de comer, la asistencia que ellos tenían con los vecinos que estaban infectados. Las situaciones que se daban con los que estaban infectados. Y todo el contexto que daba eso, de salir a limpiar los pasillos. Y así fue como ella me fue derivando a Puerta de Hierro, a los kilómetros, barrios un poco más alejados de lo que es La Matanza. Pero después, a partir de una semilla, se va plantando otras. Y ahí sí iba a haber recomendación por otras. Hay un título de una nota sobre el libro en la Agencia Tierra Viva. Que dice algo, un concepto que me parece muy acertado. Que tiene que ver con que es ese conurbano que está ahí. Que todos recorremos de alguna manera al venir a trabajar a la capital. Pero que por alguna razón no estamos viendo. Sí. Sí. Obviamente que no se ve. Que no... Digamos, yo lo vi desde chiquito. Por eso también está un poco mi papá metido a esto. Porque era un recorrido que yo hacía de chiquito desde Morón a Lanús, a la casa de mi abuelo. Lo hacíamos en un FIA 600. Pero... Hay una foto que está en el libro que vos le tomás a tu papá en ese auto. Sí, es un poco... Vos tenías ocho. Ocho años tenía. La verdad que fue un desafío hacer hechas fotos. Porque mi papá en la cámara se hacía con un tiempo, con una dedicación. Y esto fue... Yo agarré la cámara y hice una foto. Y... No sé. Salió bien... Por los recursos que tenía en ese momento. Y la cara de mi papá es de... Nada. Mi papá jamás me levantó la mano a mí. Pero en ese momento pensé que me iba a levantar. Sí. Esto me trae a preguntarte que además de las imágenes que tiene tu libro, también de alguna manera nos trae muchas voces. Además del libro se está haciendo una muestra que es en el Museo del Hambre. ¿Por qué elegiste ese lugar para la exposición? En el Museo del Hambre, bueno, Marcos... Filardi es como el coordinador, el facilitador, como dice él, del lugar. Y justamente como dijo... Como el título que tiene el lugar, ¿no? Museo del Hambre. Él quiere desterrar el hambre y verla en un museo. Por eso tiene ese nombre. Y es parte de este proyecto, ¿no? Yo lo que vi es necesidad de... Ni siquiera hambre, ¿no? Como buscando no llegar a eso. Una de las preguntas, me acuerdo al principio, que encontré en un cartonero, en un reciclador urbano. Mirá, Juan, lo que le tengo miedo es al... Yo soy pobre, soy villero, me dice. Pero no quiero llegar a miserable, me decía. Por eso estoy trabajando acá y... Y yo lo vi de lo que estaba comiendo, que era de la basura de la gente. Y dice, yo no quiero llegar a esto. Como estaba llegando a un lugar que nunca había llegado en el comienzo de la pandemia. Y para mí eso es hambre, ¿no? Es... Y él me decía, no quiero tocar fondo. Como que también el Museo del Hambre representa un poco eso. Este trabajo hay mucho de eso. De la necesidad de que nadie... Que mis hijos, que nadie que esté en situación límite, padezca de hambre. Hay muchas historias en tu libro. Pero hay una que te quiero preguntar. Que me cuentes un poco la historia de José. Bueno, eso es Villa Albertina. Yo conozco a Sandra en Villa Albertina, en el comedor de los chicos de la vía. Los pies de la vía. Y en ese barrio, casas de por medio, estaba la casa de José. Que siempre lo vi en la puerta tomando mate, tereré. Depende de la estación del año. Y lo vi con este caballo blanco. Que él le salvó la vida porque lo estaban por matar dentro de un arroyito. Unos hombres que estaban ahí. Y él tenía una plata ahí ahorradita. Y se la ofreció antes que lo maten al caballo. Y ahí lo tuvo como un año el caballo. Hasta que lo engordó y lo vendió. Pero se lo vendió con otro, digamos, bien. Las patas bien anchas, ¿no? Como dicen ellos. Y nada, quedamos con muy buena onda con José. Yo siempre que iba al barrio, al comedor. Tenía la mejor onda conmigo. Siempre las charlas previas antes de entrar al comedor, estaba con él. Y dentro de hace más de un mes, volví al barrio a llevarle el libro a José. Y a su compañera, a Mercedes. Y le entregué el libro y estábamos contentísimos porque estaba en una foto. Él, no lo podía creer. Fue muy agradecido. Fue, la verdad, un encuentro muy lindo con ellos y con toda la gente que fotografié en el barrio. Y que le entregué un libro. Nada, volví a mi casa. Y a los días, iba a hacer un posteo con las fotos de él. Y me llaman del barrio y me dijeron que no, que José, en una situación violenta del barrio, había fallecido. Y nada, volví. Me enteré un poco mejor de lo que ha pasado y es el ciclo nuevo que para mí, yo me estoy encontrando en los barrios, que es el tema del narcotráfico. Todo una cuestión de violencia familiar y esta cosa de depender de una sustancia hace que la violencia esté más presente todavía en los barrios. Hay una de las frases de las mujeres a las que entrevistaste, porque además de los textos de tu papá, hay textos descriptivos de cómo fuiste hablando con toda la gente que fuiste retratando. Y hay un texto que habla justamente de que, si bien el coronavirus nos estaba matando mucha gente de la sociedad, estamos hablando de barrios en donde la muerte está presente todo el tiempo. Sí, el coronavirus es para ellos una gran anécdota, ¿no? Es parte de una situación diaria que se prolongó por dos años. Pero ellos cada vez que abren una puerta es salir a luchar. A ver con qué se van a encontrar. Es como digo, es el día a día ahí. No hay un proyecto mensual, semanal, anual de lo que puede llegar a pasar en una familia. Ahí es sobrevivir día a día. Porque no sabés qué puede pasar en ese barrio si te van a venir a desalojar, si hay un nuevo puntero político, un nuevo puntero narco, hay un nuevo comedor. Es el día a día. Y eso es lo que tiene el conurbano de caliente, ¿no? Que no tiene capaz una sociedad de clase media en un barrio acomodado. Que la vida transcurre semana a semana, el día a día. El conurbano es otra temperatura. También hay un texto tuyo que dice que abramos este libro ahora, lo dejemos y lo volvamos a abrir en un tiempo. Sí, es un poco a mí lo que me pasó con estos viajes míos con mi papá de chico. Y para mí es un nuevo capítulo que yo a los casi 50 años cierro este capítulo. Entre comillas lo cierro porque se sigue trabajando. Que no cambió en nada. Desde que yo era chico hasta ahora, sigo viendo la misma situación. Lo único que cambió fue el modelo de los autos. Y nada más. La gente sigue siendo igual. El obrero que está en Puente 12, debajo de esos puentes, con su pala atada con un cordón y papel de diario, es el mismo que cuando yo era chico. Es igual. La postal es igual. Ahora te voy a hacer una pregunta como fotógrafo. Sí. ¿Qué te llevó a salir de esta situación? Yo recuerdo incluso cuando fue la represión por el verdurazo y el cuadernazo. Aquella foto de Ávila, de un compañero de Página 12, de lo que fue el berenjenazo, ¿no? La represión y que te llevaran detenido, la policía de la ciudad. ¿Qué es lo que hace que te muevas de ese lugar de estar registrando los hechos en la calle? A buscar un tema. A buscar cómo visibilizar. ¿En qué momento nace esa necesidad o esa decisión? No, es una decisión, una necesidad. Creo que en ese momento yo tenía un trabajo más o menos estable en Capital Federal. Y me encontraba con esa situación. Siempre. Me encontraba con situaciones a las que fotografiaba, que directamente, capaz que ni llegaba a la redacción. Trabajaba en Cítrica, que quedaba en el Bauer. Entonces, bueno, me encontraba que yo venía de Constitución y me encontraba con todas las marchas. Iba directamente a fotografiar, fotografiar así. Me pasa eso que hoy en día no tengo un trabajo estable. Me hago cargo de mi familia. Una cuestión de rol. Mi compañera hace una cosa y yo hago otra. Entonces, capaz que en situaciones me encargo más de la parte familiar. Y tengo que buscar una situación que yo necesito fotografiar, pero con mis horarios y cosas. Y nos acomodamos así. Por eso no tengo tanto, capaz, hoy en día, el día a día de la actualidad que solía tener hace años atrás. Entonces, trato de agarrar un tema y desarrollarlo. Que también es lo que más me interesó. Siempre me interesó eso. Desarrollar un tema en territorio. Sé que, además de Colurbano 1, sé que seguís trabajando en otro tema. Contame, ¿qué tema? El tema es un tema complejo. Es un tema que todavía yo no le encuentro a la vuelta. Porque es un tema que se contradice un poco con el fotoperiodismo. Demostrar una situación de una familia que está adicta al PBC, a la pasta base, al Paco. Y, bueno, es un proceso bastante particular porque cada vez que yo abordo, un día que voy, es una situación diferente. A veces no me reconocen. Las mismas personas que estuve hablando minutos. Y es un desafío para mí ese trabajo. Porque, como te decía, cada vez que voy es empezar de vuelta. ¿Tenemos que esperar un Colurbano 2? Podría ser. Podría ser, sí. Te agradecemos muchísimo, Juan Pablo. Bueno, no a ustedes, por favor.